Hola y bienvenidos a Slavia, un espacio de actualidad para los nuevos tiempos. Hoy 9 de junio del 2023, tenemos en Boletín Slavia. Planificado con antelación, Moscú revela detalles sobre el ataque a la represa de Kajovka. La destrucción de la central hidroeléctrica de Kajovka a la madrugada de este martes fue una acción premeditada del régimen de Kiev, que se planificó con antelación, declaró este miércoles en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharová, denunciando que el ataque equivale a un acto de terrorismo. Durante el último mes, el nivel del agua en la represa de Kajovka se elevó artificialmente de 14 a 17,5 metros, según señala el portal hidrológico francés. No, no es la mano del Kremlin, son las estructuras de monitoreo occidentales en los que Occidente debe confiar, afirmó la funcionaria, quien denunció que justo en la víspera del ataque, Kiev ordenó verter más agua a la represa de Kajovka desde la estación hidroeléctrica del Nieper. Como resultado, 10 horas después de la destrucción de la represa de Kajovka, el nivel del agua no solo no baja, sino que va en aumento. En ese sentido, Zaharová llamó la atención sobre las declaraciones del general ucraniano Andrey Kovalchuk a The Washington Post, realizadas en diciembre del año pasado, en las que habló sobre un ataque de prueba de Kiev contra una compuerta de la represa de Kajovka, para hacer un orificio y ver hasta qué grado subiría el nivel del agua en el río. En la siguiente noticia tenemos, Rusia denuncia un ataque terrorista ucraniano contra la tubería de amoníaco Toliat y Odessa. Un grupo de sabotaje ucraniano hizo estallar la tubería de amoníaco en la región de Kharkov, que conecta la ciudad de Toliat y la ucraniana de Odessa. Denunció el Ministerio de Defensa de Rusia. El organismo calificó esta explosión de acto terrorista. El 5 de junio, sobre las 21 horas de Moscú, un grupo de sabotaje ucraniano voló el oleoducto de amoníaco Toliat y Odessa, cerca del puerto de Masyutovka, en la región de Kharkov. Se lee en un informe. Desde el ministerio subrayaron que los residuos de amoníaco están siendo liquidados del territorio ucraniano. En cuanto a las víctimas, reportaron que ninguno de los militares rusos resultó herido. Sin embargo, causó varios lesionados entre la población civil, a los que se les proporciona la asistencia médica necesaria. A su vez, la cancillería rusa aseguró que Ucrania fue la única parte no interesada en reanudar la explotación del oleoducto de amoníaco. Estimaron que la reparación de la tubería tardará entre uno y tres meses. Un simple intento de golpe blando. ¿Por qué Petro insiste en que la oposición intenta deponerlo? Se espera que el presidente colombiano participe el próximo miércoles en una movilización en respaldo a las reformas sociales que impulsa en el Congreso. Luego de la convulsión política que desataron los audios filtrados del ex embajador Armando Benedetti, en los que insinuó que la campaña electoral de Gustavo Petro había recibido fondos ilícitos. El diplomático se ha disculpado públicamente por sus afirmaciones, mientras que el mandatario sostiene que sigue en marcha un intento de golpe blando. En los últimos días, la información en los medios colombianos no ha parado. Minuto a minuto han corrido como pólvora explosivas afirmaciones, desmentidos y acusaciones, cuyos principales protagonistas son Benedetti, la ex jefa del despacho Laura Sarabia y el presidente. Esta crisis que estalló en medio de las reiteradas denuncias de Petro sobre las acciones impulsadas desde sectores opositores para deponerlo, pareciera tener elementos nuevos cada día. En esta oportunidad, el mandatario aseguró que sus rivales políticos se han apresurado a denunciarlo ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. El recurso ha sido impulsado por Federico Gutiérrez, el excandidato presidencial apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, que no pasó a la segunda vuelta en los pasados comicios del 2022. En la siguiente noticia tenemos reportan que el FBI y Ucrania conspiraron para censurar a usuarios de Twitter. Según los informes, en marzo del 2022, un agente de inteligencia de Estados Unidos envió a la red social una lista de cuentas para censurar en nombre del Servicio de Seguridad de Ucrania. La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, FBI, ha colaborado con los servicios de inteligencia ucranianos para censurar a los usuarios de las redes sociales y obtener su información personal, reportó este miércoles el periodista Aaron Mate, citando correos electrónicos filtrados. Según el informe, en marzo del 2022, un agente de inteligencia de Estados Unidos envió a Twitter una lista de cuentas que son sospechosas ante el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, de propagar el miedo y la desinformación. De esta forma, el SBU pidió a la plataforma eliminar las cuentas y entregarle los datos de los usuarios, escribió el periodista. Mate detalla que el documento adjunto creado por la inteligencia ucraniana contenía 163 cuentas, entre ellas la suya. Entre otros, en la lista figuran los periodistas rusos Vladimir Zolobyov, presentador de informativos de televisión, y Margarita Simonian, redactora jefe de la cadena rusa RT. Así como varias agencias gubernamentales y medios de comunicación del país. Precisa. Impactante. En la siguiente noticia tenemos Putin. Se puede constatar que la ofensiva ucraniana ha comenzado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dado por comenzada la contraofensiva que Ucrania llevaba meses prometiendo, al tiempo que destacó la falta de éxito de las fuerzas ucranianas en todas las direcciones de ataque. Se puede constatar con certeza que la ofensiva ucraniana ha comenzado. Eso es lo que indica el uso de reservas estratégicas de las fuerzas armadas de Ucrania, ha declarado Putin. Sin embargo, resaltó que las tropas de Kiev no han alcanzado objetivos en ninguna parte del frente. Gracias a la valentía y el heroísmo de soldados rusos a la correcta organización de las fuerzas. El mandatario señaló que Ucrania ha sufrido pérdidas significativas en los últimos días que superan el nivel clásico. En estos días hemos visto pérdidas significativas de las tropas del régimen ucraniano. Se sabe que en las operaciones ofensivas las bajas son aproximadamente de 3 a 1. Es algo clásico, pero en este caso es mucho mayor que este indicador clásico, dijo el presidente a los periodistas. Todas las fuerzas armadas de Ucrania todavía conservan su potencial ofensivo, afirmó. Ahora continuamos con la sección Cotilleo Slavia. No tiene otra opción. El expresidente ruso Dmitry Mevviedev afirma que Zelensky podría acabar asesinado por sus dueños. El desengaño de Occidente con el régimen de Kiev podría costarle al líder ucraniano su vida, según el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Kiev se ve obligado a lanzar su ampliamente pregonada contraofensiva para justificar la financiación y los suministros de armas proporcionados por Occidente. Según el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Meviedev, quien aseguró que la falta de retorno de esas inversiones podría costarles a los líderes ucranianos no solo sus posiciones, sino también sus vidas. El enemigo lleva tiempo prometiendo una gran contraofensiva y parece que ya ha empezado algo, escribió en su cuenta de Telegram. El expresidente ruso en aparente alusión a un intento de ofensiva en el sur de la República Popular de Donetsk el pasado domingo que las fuerzas rusas repelieron exitosamente eliminando una gran cantidad de combatientes y equipos militares ucranianos, según un informe del Ministerio de Defensa de Rusia. Meviedev señaló que no hay nada de asombroso en la tentativa, puesto que el régimen de Kiev no solo tiene, no tiene otra opción. Debe atacar, debe justificar el dinero y las armas recibidas, porque el desengaño de sus dueños puede costarle a Zelensky y a sus compañeros no solo sus cargos, sino también sus vidas. El exmandatario ruso aseveró que bastarían unos pocos informes de agentes estadounidenses que desde hace tiempo están al mando de los servicios de seguridad de Ucrania para que toda la banda de la cocaína quede desechada al instante por despilfarrar el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Una bomba. En la siguiente noticia tenemos Un tiroteo cerca de una graduación en Virginia deja dos muertos y trece heridos. Video Dos personas murieron, trece resultaron heridas y una detenida luego de un tiroteo reportado en el Teatro Altria en Richmond, Virginia, este de Estados Unidos, que tuvo lugar durante la ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Juguetón, informa los medios locales citando fuentes. ¡Qué lástima! Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la semana que viene y nos vemos. ¡Chaito!